Este jueves, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Durango, Verónica Pérez Herrera, solicitó licencia como diputada local para enfocarse en las tareas del Instituto Político relacionadas al proceso electoral por el que se está pasando. A su vez, comentó que su decisión no está asociada con las opiniones que emitieron algunos panistas de atrás sobre su desempeño como dirigente del partido. Estamos solicitando licencia precisamente para concentrarnos 100% en este proceso, en la conducción de este proceso electoral tan importante para Durango. El próximo martes toma protesta Tere Soto, que es una mujer que enarbola los principios del Partido Acción Nacional y que sin duda alguna va a fortalecer al grupo parlamentario, va a fortalecer el trabajo de nuestro coordinador, el doctor Joel Corral y de todos los que integran el grupo parlamentario y seguirles dando resultados a todos los duranguenses. Son bienvenidas todas las expresiones y yo misma, o sea, yo misma y ustedes han sido testigos de mis declaraciones que siempre está el interés de buscar que el Acción Nacional encabece esta coalición con los principios que quien pueda enarbolar esta coalición también, encabezar esta coalición, pues tenga los principios del Partido Acción Nacional, pero también que sea aceptado por la ciudadanía, que podamos construir este proyecto que necesita Durango. Yo lo había dado a conocer hace un mes y medio más o menos, que yo estaba pensando en dejar, en pedir licencia precisamente porque requerimos estar 100% en la conducción de este proceso electoral y este es el momento de hacerlo.